¿Qué voy a hacer hoy? Hijo, vamos a Pitusa Muebles y Enseres. Pero mamá, ¿qué vas a comprar en Pitusa Muebles y Enseres? Un nuevísimo televisor, un nuevo juego de sala y lámparas. ¡A qué genial! Si ya quiero probar ese nuevísimo televisor a ver qué tan perfecto puede ser en una tienda Pitusa, jeje. Seguro que todo saldrá bien y no pasará nada grave. En serio, eso espero. Luego de unos kilómetros en llegar a Pitusa. Mira, llegamos. Y ya pusieron decoración de Halloween afuera. Sí mamá, es que mañana 31 de octubre es Halloween. Con razón hay letreros Halloween y globos. Bueno, vamos a entrar. Ok, bueno vamos a buscar los que queremos comprar. Mamá, está aquí el televisor, ¿qué dices? Sí, ya lo veo. Gracias por decirme. Vamos hacia allá. Lo vamos a coger. Ya lo tenemos. ¿Qué juego de sala elegiremos? Pienso que el de la L. ¿Por qué en nuestra casa cabe? No confío pero acepto si la L. Pero espera, ¿cuánto vale? ¿500 dólares? Pero hijo, está caro, no lo vamos a comprar. Jum, al final me arrepiento de ir contigo a Pitusa muebles y enseres porque se te antoja de todo. Pero mamá, no exageres, es solo un mueble. Deja de decir babosadas o si no me ire a mi casa sin ti. ¿Es en serio, hijo? ¿Me tomas el pelo? ¿Es en serio que tú me hablas así? ¿Tienes permiso de faltarme el respeto? No, no lo tienes. Así que si quieres seguir haciendo esto, dejaré el televisor. Nunca irás conmigo a ningún Pitusa o otra tienda que vaya a comprar. Jódete. Si sigues con esa. Merezco respeto. ¿Qué has hecho? No lo puedo creer, hijo. Ahora, tenemos un grave problema. ¿Oyeron eso? Sí, y se escuchó un televisor roto. Hmm, déjame adivinar, fue la chica que cogió el televisor. ¿Llamo al gerente de Pitusa? Sí, llámalo para saber de qué decisión tomamos para este grave problema porque es un televisor, no un jarrón. Ok, llamando. Hola, gerente de Pitusa. ¿Qué necesita? Bueno, es que en la tienda Pitusa Muebles y Enseres de la ciudad de Robloxia ocurrió un grave incidente con un televisor que vale 500 dólares. ¿Puede venir aquí para tomar una decisión al problema? Ok, voy a entrar. ¿Qué problema pasó aquí? Explícame en detalles de cómo empezó. Está bien. Todo empezó que, cuando llegó una chica y su hijo. Luego, cogió el televisor para supuestamente comprarlo y van a comprar también un juego de sala. Pero, su hijo dijo que quería el de la L, pero, la mamá por otro lado, le dijo que era muy caro. Entonces, el hijo dice que no le importa el precio y porque es un mueble. Pero, le dijo una palabra mala que es babosadas. Eso hizo que ella se enfadara y hizo que, su hijo, rompiera el televisor que iba a comprar. Y ese era el problema que tenemos, todos. Y, por favor, necesito que eche al culpable de todo esto. Y pague de daños de la tienda unos 2.040 dólares. Gracias por escuchar. Ok, decisión tomado. Ahora, voy a buscar al culpable y lo echaré. Y te pago a ti los 2.040 dólares que dices si él me paga tu multa. Ok, gracias, gerente de Pitusa. Se lo agradezco. Ay, no, 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 no. Escuche todo lo que dijo los compradores. Ay, ay, no puede ser. Ya viene el gerente de Pitusa. No, no, qué problema. ¿Qué? ¿En serio? No, mi vida va a cambiar desde ahora. Bueno, al final, la culpa es de quién, la mía o la tuya. Pues no, es la tuya. Porque primero, rompiste el televisor. Y también faltaste el respeto. Así que, la culpa es tuya. Te lo buscaste, idiota. ¿Qué hago para merecer esto? No. Tienes un grave problema, jovencito. Te tengo que echar de esta tienda. Ya me contaron todo. No te voy a dejar visitar a nuestras tiendas Pitusa para solo destrozar lo interior. Así que, vete, hijo de puta. ¿Disculpe? ¿En serio que tú, el gerente, le falte el respeto a mi propio hijo? No, no, ustedes son una mierda. No voy a aceptar que un gerente diga malas palabras a mi hijo para solo decir que se vaya. No, no, inaceptable. Eres un puta mierda. Mejor nos vamos, hijo. No nos importas, gerente de mierda. Vete pal carajo si quieres seguir diciendo Growseries a mi hijo. ¿Qué? ¿En serio? Bueno, esta fue la historia. Gracias por ver. Gracias. Gracias.